Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Nuevo vídeo para PlayStation 3. Hace bastante tiempo suscriptores y usuarios de PS3 me han pedido si había alguna forma de ordenar los juegos en el menú por orden alfabético, ya que si tienes muchos juegos instalados a veces puede ser difícil encontrar el que buscas. Sabemos que si apretamos el botón cuadrado se agrupan e incluso podemos agrupar nuestros juegos o homebrew por categorías. Hoy os traigo por fin lo que muchos me pidieron, pero eso sí, en el sistema no tenemos forma de hacerlo, necesitamos modificar un archivo. Lo primero que tenéis que hacer es descargar el archivo que os dejaré en el comentario fijado y una vez descargado lo instalaréis desde Administrar Archivos PKG. Ahora reiniciamos nuestra consola. Y ya de nuevo en el menú podemos ver que ahora sí están los juegos ordenados por orden alfabético y la verdad que es mucho más cómodo a la hora de buscar un juego y a mí me parece que mucho más ordenado. Y bueno amigos, si te gustó este vídeo, si te fue de utilidad, deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima amigos.